Proposición subordinada sustantiva ¿Qué es un sustantivo? ¿Un nombre? Bueno, pues las proposiciones subordinadas sustantivas son aquellas que sustituyen un nombre ¿Vale? Voy a explicarla más facilita con el neso más facilito ¿Cuál es el neso más facilito? ¿Qué? ¿Vale? Por ejemplo, yo te digo Quiero Que Estudies más De otra cosa no, pero estudia más siempre ¿Vale? Si te fías, tú puedes sustituir El que estudies más por el pronombre es Pues siempre que puedas hacer eso, esto que estamos haciendo Significa que eso va a ser proposición subordinada sustantiva ¿Vale? ¿Cómo analizo yo esta oración? Pues yo digo Yo es el sujeto Sujeto omitido No me interesa demasiado ¿Vale? Voy a gritar, ¿eh? De un momento a otro Esto es el sintasma verbal Predicado verbal Quiero 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 que estudies más Y esto es una proposición subordinada sustantiva Pero Hay que ver ¿Qué función tiene dentro de la oración principal? ¿Qué sería? ¿Qué es el nexo? No ¿Qué es el nexo? No ¿Qué? Ahora analizamos la subordinada Yo quiero saber ¿Qué función tiene completamente? Entonces para eso Yo me voy aquí En la que lo he sustituido Para mí esto es la clave En la que lo he sustituido Yo quiero Eso ¿Vale? ¿Qué función tiene eso? ¿Qué función tiene eso? Eso de todo es yo Porque hay que buscar la función que tiene Por eso es que sabes Analizamos bien la simple Antes de empezar con la compuesta ¿Qué función tiene eso? Pero eso no es la función Tío La función es el sujeto Atributo Complemento directo Complemento indirecto Complemento indirecto Complemento de circunstancia Complemento de régimen Complemento de nombre Estas son funciones ¿Vale? Pues como eso es el complemento directo La proposición subordinada La sustantiva Hace función de complemento directo Como si fuera un nombre Yo quiero patatas Yo quiero eso Yo quiero que estudien más Luego analizando la subordinada Que es un nexo No tiene otra cosa Es una conjunción Y luego Que tú Sería el sujeto omitido De la subordinada Que estudien más Pues sería sintagma verbal Predicado verbal Y más Sería un Verbio Sintagma verbal Complemento circunstancial De cantidad ¿Vale? Entonces hay que analizar Por un lado La coordinada O sea la principal Y dentro de la subordinada Que tiene una función Luego dentro Hay que analizarla también ¿Vale? La adjetiva La adjetiva la habéis dado ¿No? Luego veremos que en la adjetiva Nexo Si tiene una función Aquí en la sustantiva Nexo no tiene ninguna función Si ¿Vale? Otra cosa ¿Por? ¿Por? Hemos visto que la subordinada sustantiva Como cualquier sustantivo Puede ser de complemento directo ¿Vale? Vamos a ver Que más funciones tiene Porque una forma Una palabra Puede ser Dependiendo de donde esté Complemento directo Sujeto Indirecto No me gusta Que llegues tarde Bueno Tú primero tienes que buscar ¿Cuántos verbos hay? Hay dos Puede ser Coordinada o subordinada Aquí hay subordinada ¿Por qué? Que llegues tarde En una proposición Subordinada o subordinada ¿Qué función tiene? Pues hay que mirar Yo siempre Yo necesito Sustituirla Y ver ¿Qué función tiene eso? La escribo aparte Y luego ya ¿Eso qué es? ¿Qué función tiene? Esto confunde a todo Dios Confunde a todo Dios No me gusta No me gusta la Coca-Cola No me gustan los libros Un síntoma nominal Sí Pero ¿Qué función hace? Pues cuando uno sabe la función Tenéis que ir mirando De todas las funciones A ver cuál es ¿Es sujeto? Pues sí es sujeto ¿Por qué? Porque si cambio el número del verbo Que es la única manera correcta De reconocer sujeto Gusta 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 No me gusta Eso No me gustan esos No me gusta ese libro No me gustan esos libros Es lo que cambia Cuando cambia el número del sujeto Digo del verbo Entonces eso Es el sujeto Por tanto Aquí Esto también es sujeto Tenía un alumno Que siempre ponía Que lo que era delante Lo que iba delante Era el sujeto ¿Vale? Y no lo es Yo hubiese dicho ahí Que era objetivo Ya, ya, bueno Pero eso lo dice todo el mundo ¿Vale? Porque se explican las cosas Pero lo que se queda Es lo primero que se ha aprendido ¿Vale? Que lo que empieza Entonces tú tienes un alumno Que No es el sujeto ¿Por qué? Porque va al principio Y dice Bueno Vamos a quitarnos ¿Cuál es el sujeto? Me ¿Por qué? Porque va al principio Sí, que yo El sujeto no es siempre Lo que va al principio Que sí Que a mí me han dicho eso Y no me vaya a decir otra cosa Yo, eh Que las cosas Tú vas Tú vas Introduciéndote En Conocimiento Y vas viendo Que las cosas No son tan simples Que no Que a mí me han dicho eso Y yo no voy a aprender otra cosa No la aprendí ¿Tienes lo que decía? Sí, sí Vamos En segundo de esas Ya en tercero Bueno Que no te extrañes ¿Vale? Entonces si analiza la principal Soy el sujeto Esto es el sintasmo verbal Virbal Sintasmo verbal Sintasmo verbal Predicado verbal No sería Un pregunta de negación Me a mí Pronombre Esto que sería Me gusta A mí Indirecto O algo así Que llegues tarde ¿Qué es el nexo? Luego tú serías El sujeto omitido Llegué tarde Sintasmo verbal Llegues El verbo Y tarde Pues Sintasmo ¿Ves la idea? ¿Captas la idea? Pero Se complica la cosa ¿Qué tipos hay? ¿Tenéis más tipos De sustantivas? ¿Con qué todos? Seguro que no Seguro que hay algo Más complicado ¿Qué hay? Pues Ahora que tengo A ver Una ficha que me dio el maestro Hace tiempo No, pero esto es muy simple Esto es lo que yo Esto es lo que me dio el maestro Que tú Esto ya está mejor Ves Pueden hacer Todas las funciones ¿Vale? Pero Se centra en la adjetiva Más que nada Las sustantivas Poco Yo te voy a dejar esto Y te voy a hacer unos apuntes Y ahora un poquito De la adjetiva ¿Vale? ¿Vale?